¡Hola chicos! ¿Qué pasará más en Malparaíso que en Santiago? Porque para allá vamos. Está bien helado en Malparaíso. De nuevo. Nos vamos a comer una cocina con las chiquillas. La invité y estamos pasando por el Parque Italia. Y yo me ponía ahí. Ahí. Mis compañeros, ahí nos salíamos de clase y ahí nos poníamos mal. Si ese Parque Italia hablara. Uy, salimos ya, comimos caleta. ¿Cómo estuvo Mami? Rico, rico. ¿Te gustó? Menos mal que tú un cuarto rato porque si no, no habíamos podido caminar. Todo bueno. Rico, rico, rico. Sí, esta era la forma de pedir junio. Sí. Y ahora vamos a dar una vuelta. Una agüita. Estaba cayéndole una vez más a internet. Sí. Esta... Esta era mi antigua pizza. Cuando yo vivía acá. Y... Y... Dormía. Más humanos... Más humanos parecía. Y por ahí hablaba con mi hermano. Ustedes ya saben que yo tengo una relación medio extraña con mi cumpleaños. Pero debo decir que está cambiando. Creo que me he hecho más amigo de mi cumpleaños cada vez que me vuelvo más viejo. Junio es el mes de Juno. O la reina... De los dioses. Era como la patrona del matrimonio. No, eso... Ahí sí. Me siento en el impostor. Ahí me pasa eso. Como que no... A veces... De la reina de todos los dioses. Junio suena igual súper masculino. Pero me sorprendió saber que en verdad significa algo con una energía muy femenina. Cosas que no sabía de mi mes favorito hasta hace muy... Muy poco. Ahí sí. El ciclo del impostor. Ahí me pasa eso. Como que no... Ayer... Bueno, así se fue... Julio. Llegó Julio con mucha, mucha lluvia. Nunca logro dejarme el peinado igual que me lo dejé Ignacio después de la peluquería. ¿Como que lo hace? No sé. En verdad no sé cómo lo hace. ¿Como que te va a hacer el castenario? ¿Cómo que te va a hacer el castenario? No sé. No sé. Acabó. Me devuelvo a la San... a los Santiago. ¡No! 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 Pero, voy a guardar la cámara porque está lloviendo afuera. Se me va a ir grabando con la... Go Pro. Lo mejor que va a pasar en el año se va a pasar en el año. Según un compañero Siento que mi amor por junio Se ha ido desarrollando con el tiempo Y que sin darme cuenta Junio es el equivalente Al miércoles de la semana Marzo vendría a ser como el lunes Abril como el martes Porque después solamente queda Creo que eso es Si que desde acá Desde la distancia que te da Julio Muchas gracias Junio 2018 Fuiste muy bueno conmigo Y estoy muy agradecido Díganme en los comentarios ¿Cuál es su mes favorito? Pero tampoco se olviden De dejar la pregunta Para el pago del miércoles Porque si ahora volvemos Al régimen Haga las preguntas que quiera Debería traerte de nuevo El que aprendimos hoy En un blog de Samse Creo que esa va a ser la tarea Del lunes feriado Voy a hacerme una grafiquita Para concluir estos blogs Este fue el blog de 720 Un abrazo chiquillos Muchos dijeron que me echaron de menos Yo también los echo de menos Cuando no saco un blog Los que se pregunten Si Nan ganó o no el concurso Quédense hasta después de los queridos Adiós De los FaceApp Awards 2018 Es Nan Grande Nan la mejor Grande Nan la mejor Adiós